Un año más, la esencia sin encarcar Volvió el amor galáctico al carnaval Recorremos los tablados dentro de un trabordador Sin darnos cuenta, el futuro ya llegó ¿Por qué será que se descarga tanto? La batería de nuestro trabordador Un vecino buena onda, una larga en nuestro estor Para encubar los tiendas durarán conción ¿Por qué será que me gustará muy bien? En mi familia solo escucha un reggaetón Hasta que llegó mi amor y mi vida la cambió Y ahora no paro de encontrar marcha camión En el 2074 volvió a salir de vuelta al carnaval Es el reggaetón que cantamos hoy acá Un grito con inteligencia artificial Y el público al, y acá al central El redonde de un tambor Debe ser una brecha unión ¡Eso! 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 Un grito con inteligencia artificial Aunque suerte tan real No es igual ¡Eso! ¡Eso! Hoy no hay carnaval, es un queso oral, hoy lleva a cantar a su cloro de pan, es decir, eso va a amar. No disfrutan niños y niñas para toda la familia, es hasta nuestra opción. Nunca vamos a decir palabras rotas ni nadie sale, pero tal de todo más de calor. Vuelve con la pila descargada, si la garganta agatada de canabara anterior. Vuelve con los bolchillos pelados, si no te haces de rozado, porque pasamos calor. Con la promesa cumplimos, vuelve con la que dormimos, todos uno logramos, no tenemos solo un robo. El primer piso madero ya anunció el poco de año, y al 2074 la búlgara que llegó. Ya volvió que su madre está al lado, la gente contenta, se pone a bailar. Si alguno pide una foto conmigo, un niño se senta para que el burlista a la cara le pueda pintar. Que el burlista se hace rico, burlista, vos que te crees, tu mano es un mes y después, no te conoce ni petejo. Termina suciendo y cantar, copiando a la gente que dirá, con rendimiento bastante directo. Ya se va a cortar la cinta, para la inauguración. En Comario ya llegó al tablado, que comience la función. Cuenta de historia que el queso magro nació hace tiempo, era la burla de mis abuelos. Dicen que en 75 años estamos cumpliendo, y burla joven seguimos siendo. Como olvidaré cuando mi papá ganó el primer premio. Fue cuando decidieron cambiar el dueño. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te preguntó lo que está diciendo? El Dios y Dios ya, ese campeonato, ganó el carnaval 2024. Vamos a recordar ese batacazo, fue muy parecido al Maracanazón. Fue escandalosa la manera que ganamos. Todos recuerdan lo que fue aquel papelón. Habían jurado que era amigo de Ligitón. Y al mejor coro nos llevamos la mención. La indignación de aquella noche de los fallos. Quedó muy clara con todo lo que pasó. Los de asaltantes se costaron a las pilotas. Y en su doblecio por las redes nos pudió. Acomodó, es algo que hacemos todos. Se usa el mundo el carnaval cuando los puntos nos quedan. Este es muy linda de la vieja escuela. No nos vamos a pisar la lente fuera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, y sí aplauden ahí, que tengan un bache ahí. Por favor, muchas gracias. Perfecto, porque vamos a presentar entonces un cumpleaños para este año. El cumpleaños del Gremio Estudiantil del Yaba. ¡Aplausos! ¡Gracias! Nuestro compromiso es por la educación, la verdad somos muy responsables, el lunes temprano y vamos a ocupar, no dormimos y llegamos tarde. El ascensor nunca más se abrió, el ascensor está trancado en el norte, después del liceo vamos a militar, nos tomamos las cosas en serio. Y hasta cuando vemos fútbol de Brasil, nos paramos de hinchar por el gremio, ellos se indignaron con retos alón, por la piscina que habíamos hecho. Qué bueno estaría verte protestar, cuando nos cae el revoque del techo. El ascensor nunca más se abrió, el ascensor nunca más se abrió. El ascensor al final se abrió. ¡Funciona, va! ¡Funciona, va! ¡La idea, va! ¡Ecosico para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ladón, destino! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Escrito! 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 ¡Y soy el grito, Andrésito! ¡Escrito! ¡Para arriba! ¡Escrito! ¡Escrito! Pero ¿cómo? ¿No lo conoces? que nuestros insectos, de que nos anotamos pa' tener proyectos. Me estoy portando mal, estudia brillada, comemos todas las cintas en la calinata. Si llamas por teléfono no hay nada raro, el número del diablo está siempre ocupado. Me estoy portando mal, estudia brillada, hacer mi colunita hay que tener rara. Pube sin aplicarle cuatro semanitas, y solo que salió este griego y sufrida. Me estoy portando mal, estudia brillada, y con una materia no queremos nada. La clase de gimnasia no entro ni en pedo, porque ni iba a hacer la vuelta al carnero. ¡Pablo carnero! ¡Nada! Lo que sí te hago es un paro. ¡Un paro de manos! ¡Alea, loco! ¡Para un poquito! ¡Se lo van a romper todos arriba del escenario! ¿Qué tal hacíamos? ¡Gente grande pasando vergüenza! ¡Sí! ¿Se lo van a hacer pasar por adolescente? ¡Sí! ¡Alea va la juventud! Se lo dijo a tu hija que tiene 15 años, se lo dijo. Además, que es de año, año de volver a un liceo. ¡Callate, hombre! ¡Se lo van a ir a un liceo de liceo! ¡No, no, no, no! ¡Se lo van a ir a un liceo de liceo! Además, ¿qué se hacen? Los comprometidos. Los que apoyan las causas sociales. Nunca lucharon por nada. Nunca fueron a una asamblea. ¡Eso no te lo voy a dar, amigo! ¡Todos los lunes voy a asamblea! ¡Qué a la neta! ¡En pura! ¿Ustedes quieren hablarle a los jóvenes? ¿Quieren llegarles con un mensaje fuerte, claro? ¡Hablenles desde ustedes! ¡Desde la multa que hizo Magno! ¡Desde la multa! ¡Muy en la llave! ¡Y mi pasión! ¡Y no es de alergia! ¡Eres de salir a luchar! Yo también, con vos, fui un adolescente, con braquets y arme, y me bañé sin jabón. Mejor estudiar, pa' no terminar, haciendo carnaval. ¡Y dale alegría, 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 sin profesor! ¡Puedes agradar un libro, por favor! ¡Y dale alegría, alegría, sin profesor! ¡Y dale alegría, alegría, sin profesor! ¡Dale alegría, querés! ¡Y dale alegría, señor que condensaba! ¡Great alegría, Jose Burchor! ¡Dale alegría, señor que condensaba! Dale vos que nosotros ya estamos viejos, dale botija, ya no te vamos a la marcha, como mucho te vamos al acto del primero de mayo por las tortas fritas. Dale botija, vayan a la plaza que nosotros ya estamos más paridos a la playa, luchen, peleen y si consiguen cambiar el mundo, avisen que vamos para ahí, los lunes tiene más complicado. Anarquitas y murientos, es el intermedio raro, que podrían ser violentos, que son insubordinados, y que son agitadores, que están bien adoctrinados, y mandados por mayores, son odiados en las redes. De mamparo con un caño, por decir los que otros callan, con solo 16 años, al mirarle en este mundo, cuando es que bajo los brazos, casi me doy por vencido, después de tantos fracasos. Y toda mi rebelde, agotada por el tiempo, se alimenta de esperanza, al revés de cada momento. En tonar la retirada, ese mágico momento, eso mayo ya se va, se termina el sufrimiento. En tonar la retirada, ese mágico momento, eso mayo ya se va, se termina el sufrimiento. Ojalá le haya gustado lo que vio, porque en esta noche tan carnavalea, fuimos de lo mejorcito que pasó. Y sin fin con un estilo, nuevamente, solamente por seguir la tradición, que tabula siempre a ruinas retiradas, no queremos que esta sea la excepción. Y sin fin con un estilo, no queremos que esta sea la excepción, no queremos que esta sea la excepción, no queremos que esta sea la excepción. Y sin fin con un estilo, no queremos que esta sea la excepción, no queremos que esta sea la excepción. Polinesios, por octubre, sobre todo para joder, vuelvo a salir, vuelvo a tener, una remera nueva de hambre, el carnaval que viene, yo ya lo sé, voy a insistir otra vez. ¡Vоздir! Contra el olvido, contra el temor, insistir, con un refugio, contra el dolor, abrazar los chifros con un amor. Voy a insistir, como los chinos por el arroz, con cada voz de repetir, voy a insistir, voy a insistir. En contra de la marea, y si yo no viviría hasta que me muera, yo como, que estoy confundido, y si yo con tu amor no corré conmigo. En el norte está el mundo y por si ajo se forjado, al salir a la puerta por el otro lado, y si yo no se fue en mi nuevo beso. Cuando te quede mi lucha por el beso, con todo lo que sube abajo, con todo lo que sube, no me vuelve a nacer, como los chinos por el arroz. Como el del jardín sitión, cuando me quise borrar, y me ofrecieron como es tu locura en el cerebro, y me quedaron en mi vida. Que cada cabal que esperas, no le pidas penas a los dos, insisto por el asado, que no puedo, tengo tablado, y si no tengo tablado, no hay plata para el asado. Y para no ser menos que los demás, este año que son marco y carnaval, que bien está la venada, que espera que se viene la bajada, preciosa la función, pero tenemos esa transición. Que se va gente tablado, que se dejen de insistir, y ni a ver otro conjunto, no me hicieron ni reír. ¡Cada, GOD! www.dir ambiental.com Tal vez la orgánica no regrese nunca más, tal vez siga volviendo aunque de enigriones ya está, la eterna discusión, deja la carnaval, no da para echarla no acá. Para que pueda volver el tiempo un poco más atrás Para que no se mueran como el cambio que me irá La cosa hay que otra vez, es que esos ya se van Mañana carnaval llegará Confer, confer, apúrese el motor En esta bañadera nos volvimos de calor No pidan una más y no podemos más El tiempo se acabó Se termina la función Ya llegamos al final La palma, po, po Que un niño se perdió Y que su mano ya se va Los tres, po, por carnaval Tal vez la mujer a la que no regrese nunca más Tal vez siga volviendo que le digan que ya está La cosa hay que otra vez, es que esos ya se van Mañana carnaval llegará Confer, confer, apúrese el motor En esta bañadera nos volvimos de calor O sea, los tres, po, por carnaval O sea, los tres, po, por carnaval O sea, los tres, po, por carnaval Tal vez la mujer a la que no regrese hat No pregunto uno, el niño se perdió Y que su mano ya se va Tal vez la mujer a la que no regrese nunca más Tal vez siga volviendo que le digan que ya está Las cosas que otra vez, el sexo ya se va, mañana cada balera, coge el choque, apure ese motor, que en esta batia de granos, jodidos de calor, nos cuidan una más, y no podemos más, el tiempo se acabó. Se termina la función, ya llegamos al final, la palma por favor, que un niño se perdió, y que el cojado ya se va, no perderé, como todos, ya hay nada. Gracias.